¡Una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A la ca! ¡Una! ¡A la ca! ¡Ah, bueno! ¡La única conces! ¡Que mirá! ¡17 para el rojo! ¡13 para el azul! ¡Los próximos equipos! ¡Mira que aquí hay un piloto de Zamora que viene mañana! ¡Viene mañana, señores! ¡Es para! ¡Es para el azul! ¡Es todo el cielo en los equipos! ¡Chau! ¡Hasta Maleana! ¡Maleana es el fin de junio! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Una! ¡Y un poquito de junio para la temperatura! ¡Es de vida ahora! ¡Es de fin ahora! ¡Es de fin ahora! ¡Es de altura del año! ¡Lo que va a ser es unos... ¡es un mes! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta mañana! 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 ¡Hasta Gracias por ver el video.